Hola amiguitos de Academia Homeschool, yo soy Salo y bueno, hoy vamos a hablar sobre la comunidad urbana y rural. Empezamos con la comunidad urbana. La comunidad urbana tiene más población, más tecnología, más contaminación, depende de la industria. Ahora hablemos sobre la comunidad rural. La comunidad rural tiene menos gente, menos tecnología, más aire puro, depende de los recursos naturales. Este es mi dibujo sobre el paisaje urbano y se representa mediante la ciudad. Hay muchas infraestructuras, es muy humanizado, alta densidad de población. Se desarrollan principalmente actividades asociadas a los sectores secundarios y terciarios. Posee áreas de influencia con servicios educativos, bancarios y financieros. Atrae población que viene del campo. El suelo posee un alto valor debido a la gran demanda por parte de la población. Este es mi dibujo del paisaje rural. Se representa mediante el campo. Hay menor cantidad de infraestructura. Se desarrollan actividades del sector primario, actividad agrícola y ganadera principalmente. Expulsa cada vez más población hacia el paisaje urbano que ofrece mayores servicios. Actualmente es utilizado como el lugar de ocio y descanso. La gran Αya. La granía, la granранa y hem conmigo. El que hemos hablado de esos monelos que van a tener unas imágenes. - Gracias por ver el video.